Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, para evitar que las llantas sean tiradas en arroyos o baldíos la coordinación de servicios públicos municipales intensificará los recorridos por las llanteras que hay en Hermosillo, tanto en el casco urbano, como en la zona rural. Luis Fernando Pérez Pumarino, titular de la coordinación, informó que mensualmente se realiza un recorrido por las cerca de 400 llanteras que estimó hay en el municipio. Recorridos en los que dijo, se retira un promedio mensual de 25.000 neumáticos. Añadió que durante los meses de abril y mayo, se aumentarán a dos, a fin de aumentar la eficiencia. Neumáticos que son llevados a la empresa Olcima Pasco, donde son utilizados como combustible para la fabricación de cemento, sin que su quema represente contaminación al medio ambiente. Pérez Pumarino comentó que desde que se inició con los recorridos en llanteras se han recogido 600.000 neumáticos a la fecha, y se contempla cerrar la administración con el retiro de 800.000 llantas. EXPBBJ ABR 2018 Subtitulado por Jnkoil Gracias.